¡Chile! ¡Chile! Seiscientos metros bajo tierra Salvamos 33 mileros de Chile Pero dice que le dedica tu amor Del fin hasta el fin desde Ecuador El mundo no comprende Todavía no comprende Las ruedas más profundas Pachamama se derrumban La gente tiene que entender Que el trabajo tiene riesgo Bajo tierra respirando Y su amada esperando La cápsula del milagro Lo rescató El presidente lo recibió Todo hombre es un minero Toda mujer es un vino Cada hombre atrapado Una mujer sin su amado Un oscuro día a día Esperando la salida Cada hombre liberado Es milagro es milagro de la vida Viva Chile Viva los mineros Por el honor de su trabajo Casi pierde su vida Es un ejemplo para el mundo Todo hombre es un minero Todo hombre es un minero Toda mujer es un vino Cada hombre atrapado Una mujer sin su amado Un oscuro día a día Esperando la salida Cada hombre liberado Es milagro de la vida Florencio Álvaros Mario Cipulveda Juan Guillanes Carlos Mamadi Jimmy Sánchez Osman Araya José Ojeda Claudio Llanes Lagos Mario Gómez Alex Vega Jorge Ganiegos Erizo Peña Villaruel Carlos Barrios Víctor Zamora Víctor Segovia Rojas Daniel Ejara Omar Rayada Esteban Rojas Pablo Rojas Villacorta Darío Segovia Loni Barrios Samuel Ábalos Carlos Mugeño José Enrique Renan Ábalos Mario Azeña Francis Lobos Richard Villaruel Juan Carlos Aguilar Raúl Luzo Pedro Cortés Adelis Cuba Luis Luzúa Cibar ¿Qué puede ser? Todo hombre es un minero, toda mujer es unida, cada hombre atrapado, una mujer sin su amado, un oscuro día a día esperando la salida, cada hombre liberado es milagro de la vida, todo hombre es un minero, toda mujer es unida, cada hombre atrapado, una mujer sin su amado, un oscuro. Un saludo es un minero, cada hombre 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 es Gracias.